La profesión periodística ha honrado la memoria de Ricardo Ortega 20 años después de su asesinato en Haití, en un acto que ha dejado pequeño el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid, una cita por la que han pasado familia, excompañeros y amigos y que ha servido para constatar que su recuerdo sigue vigente. Como director de noticias y programas de actualidad y fan de las crónicas de Ricardo desde Moscú para Antena 3 de Radio, que escuchaba con deleite todas las veces que podía, decidí contratarle. Pero estás loco, un estudiante de física en Moscú de corresponsal de Antena 3 Televisión. Con la presidenta de los periodistas madrileños como moderadora, por las tablas de la sala, Francos Rodríguez han pasado aquellos que compartieron oficio con el reportero, rememorando anécdotas en la trinchera y coberturas de un periodista cuyo buen estilo propio ha dejado dos décadas después un sello imborrable. Era muy cercano. En la época que estuvo cubriendo la guerra en Chechenia, él hablaba ruso y por lo tanto podía conversar con los soldados rusos, podía conversar con los guerrilleros chechenos. Otra faceta importante de Ricardo, de la que no se habla mucho, es de cómo se preparaban las crónicas. Porque era una persona muy rigurosa. Porque cuando una crónica para la tele es buena parece prácticamente improvisada. Y Ricardo, me acuerdo, en el pasillo del hotel, repitiendo una vez la crónica hasta memorizarla bien, comprobar que todo lo que contaba era cierto. Periodistas como José Antonio Guardial, Javier Espinosa, Luis de Vega o Laura de Chiclana, desde sus diferentes coberturas en Frentes de Guerra, se han sumado al acto vía telemática para no perderse un homenaje donde se ha mantenido la llama de las crónicas del periodista, que ya son eternas. Y que además incluso actúa de manera carismática, que crea una escuela de cómo hay que actuar periodísticamente cuando realmente las presiones son brutales. Él tenía urgencia por entender el mundo. Un mundo cada vez más complicado, que a mí me cuesta cada vez más, cuanto más desconozco. Me temo que para mí, como os digo, para mí fue un ejemplo que se ha sentido y yo espero que siga inspirando ese ejemplo. Para mí todo lo que tiene que ver con Ricardo tiene que ver con tristeza y tiene que ver también con la valentía de ir a los sitios. La Asociación de la Prensa de Madrid ha aprovechado el acto para anunciar que dedicará en el corto plazo y de forma permanente un monumento a los periodistas caídos, al tiempo que abre la puerta a explorar vías para prestar apoyo a periodistas freelance desplazados a zonas de conflicto.